Durante el fin de semana se llevó a cabo la novena edición de este festival en Mollejones de Platanares en Pérez Celedón. Para esta ocasión construyeron un horno rodante que se le colocó sobre una plataforma que mide más de dos metros. El horno tiene una inversión superior al millón de colones y la intención es poder desplazarlo de un lado a otro. Aquí se prepararon variedad de comidas, en su mayoría utilizando el maíz como el producto principal. Es un horno muy precioso, aquí en Pérez es el único que hay. Bueno, ¿y qué prepara? Cuéntenos. Aquí se prepara todo lo que es elote, los tamalitos, bizcocho y pan, es lo que hacemos. ¿Es difícil o no utilizar? No, no es difícil, es muy rápido para utilizar todo al momento y ya está todo asado. ¿Y qué significa para la comunidad tener un horno portátil como podríamos definir? Es un orgullo porque uno quiere ir a otras comunidades, lo puede llevar a hacer cosas delote. Durante los dos días de actividades hubo concursos de aporrea del maíz en Machina y hasta el tradicional partido de botas de bule con ropa campesina. Y también los visitantes pudieron disfrutar de un helado hecho con maíz. El festival se cerró con el tradicional baile peseteado. Los recursos que se generen serán para proyectos comunales. Que sea una actividad que pueda participar toda la familia, que este evento nos ha servido mucho para conocer la comunidad y son varios los objetivos. ¿Ha generado los recursos necesarios para los proyectos que ustedes quieren? Sí, de hecho aquí tenemos un lote como a 200 metros que me gustaría que fuera a verlo, muy lindo, reforestado, con un plantel. Ya un muro con llantas pintadas y árboles. La idea es ver si se puede hacer un play. Ya se ha gestionado la solicitud, estamos esperando a ver. ¿Y qué significa la fiesta del maíz para mollejones de platanares? La fiesta del maíz para mollejones de platanares es un orgullo de llevar el producto de nuestros antepasados dentro de nosotros también. En la comunidad esperan desde ya organizarse para el décimo festival.